Maru Dueñas le escribió un último mensaje a Angelique antes de partir. Ahora ella está devastada y esto decía su mensaje. No solo la familia y amigos de la actriz Maru Dueñas están sumidos en dolor por su trágico deceso, también la actriz Angelique Boyer, pues ella fue a la última persona a la que le mandó un mensaje antes de la fatídica madrugada de este sábado. Y es que Angelique ya formaba parte de su círculo de amistad, ya que trabajaron juntas en la telenovela Lo que la vida me robó y tres veces Ana. Pero Angelique no pudo evitar sacar ese sentimiento de tristeza por la muerte de su amiga, y en Instagram Stories mandó un mensaje de despedida a Maru. El mensaje de Angelique por la muerte de Maru, y cuando ya no están, los vemos en todas partes. Me duele el alma. Te amo, Maru, dice la publicación de Angelique que además acompañó con un video donde recuerda a Maru como una gran actriz. El video desgarrador donde Angelique recuerda a Maru como una gran actriz. El último mensaje que le había escrito Maru a Angelique era para felicitarla por estar en la portada de una publicación, donde resaltaba su belleza y aplaudía que sigue llenándose de éxitos. Lamentablemente, esto sucedió horas antes de que ese choque le arrancara la vida. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dar like. Hasta la próxima.